Muy buenas a todos, un saludo desde Guayaquil, Ecuador. Dentro de muy poco se va a celebrar en España el Centenario de la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y por tanto, quiero invitar a todos mis compatriotas católicos a que vayan a la Santa Misa que se va a celebrar el día 30 de junio en el Cerro de los Ángeles para escuchar las palabras que el Señor le dijo a Santa Margarita María de la Coque. Al menos tú, ámame. Es lo que el Señor está diciéndonos hoy también. Ámame, déjame ser parte de tu vida, de tu sociedad, de tu familia. Quiero renovar todas las cosas, pero al menos tú, ámame. España, vuelve a tus raíces, da la cara por Cristo y asiste a esta celebración tan grande para que el Señor sea hoy y siempre el centro de nuestras vidas. Yo estaré acompañándoles con mis oraciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!